Aparecen votos marcados para apodrecer a Albert Correor en punto de votación en Medellín. CTI y Procuraduría tomaron acciones. Autoridades electorales confirmaron que los jurados de votación de la mesa en la que se detectaron los sufragios fueron removidos. En un hecho que en materia de investigación por parte de las autoridades se detectaron el domingo 29 de octubre de 2023, presuntas irregularidades en una de las mesas de votación al hallar sufragios marcados en favor del candidato a la alcaldía de Medellín, Albert Correor, exconcejal que aspira por primera vez a llegar al cargo. Según reportaron medios locales, entre ellos El Colombiano, en la mesa 22 del puesto ubicado en la institución educativa Padre Mayenet, ubicado en la Comuna 16, Belén Altavista se halló material del electorón que estaba previamente señalado, lo que obligó a que se tomaran acciones drásticas durante el desarrollo de la contienda que culminó en medio de la lluvia. La Registraduría Nacional del Estado Civil indicó que los seis jurados que fueron elegidos para prestar su deber ciudadano en esta mesa fueron revelados luego de la visita de efectivos del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI de la Fiscalía y de la Procuraduría General de la Nación, quienes determinaron relevarlos de manera preventiva para garantizar plena transparencia. El citado medio de comunicación reportó que se registraron denuncias sobre presunta compra de votos en favor del correo, además de que se repartió al parecer publicidad en cercanías al punto de votación. Cabe destacar que en la zona ejerció su derecho al voto el candidato que escribió por firmas, luego de renunciar al Centro Democrático. A respecto, Ipovay Colombia quiso conocer un pronunciamiento oficial de la campaña de Albert Correor, pero según informaron a esta redacción, prefiere guardar silencio sobre el particular y solo se pronunciarían tras conocerse los resultados de los comicios que se prevé antes de las 7 de la noche.